Bueno, majos, pues nada, ya tenemos finalmente once inicial que ni más ni menos va a estar compuesto por los jugadores que os he comentado esta mañana con la excepción de Benzema, porque evidentemente Benzema, bueno, creo que os lo comenté también que no iba a estar, que en un principio iba a ir al banquillo y salvo, salvo que algo raro ocurriese, Benzema no iba a estar en el once inicial, ¿vale? Serán Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, ¿vale? La línea defensiva, como veis, Mendy empieza por la izquierda, Alaba y Militao para dejar de centrales y Carvajal, no, me equivoco, porque yo aquí dije que sería Lucas Vázquez, si no recuerdo mal, con lo cual, error mío, ¿vale? Carvajal jugará, luego centro del campo, bueno, pues no están con... Bueno, sí, sí, perdón, qué narices, está aquí Kroos y Modric, esto sí os lo comentaba, Kroos, Modric y Valverde, finalmente no serán ni Kamavinga ni Ceballos, se irá Valverde al centro del campo para dejar un ataque con Vinicius, Rodrigo y la gran sorpresa Asensio, que por fin disfrutará de minutos desde el comienzo. Bueno, en general, en líneas generales, en mi opinión, un once bastante equilibrado, que lógicamente, más allá de que se te pueda complicar el partido, creo que tiene potencial, obviamente, como para sacar adelante este encuentro. Recordad que esto no es para clasificarnos, pero sí es para entrar como primeros de grupo, que lógicamente, número uno, te da pasta, vale tres kilitos, ni más ni menos que por victoria, y luego, además, la posibilidad ya de salir como primero y saber que te vas a enfrentar al segundo de otro grupo, con lo cual, yo creo que hay muchas motivaciones y razones como para que el Madrid no esté, no salga, por lo menos, lógicamente, dormido, lo que es en hora y media sale al terreno de juego y, lógicamente, salga, pues, bien concentrado, porque, como digo, hay razones, hay incentivos suficientes como para que hagamos un buen encuentro y, finalmente, le demos la alegría a nuestra afición, tras un par de partidos sin conocer la victoria, derrota en Leipzig, empate frente al Girona, pues, que podamos volver a la senda del triunfo, que es exactamente lo que más le preocupa a Ancelotti ahora mismo, ¿vale? Así que, nada, ahí está el once, lógicamente, yo ya os veré después del partido, si no hay mucho que comentar, espero que no haya ninguna sorpresa.